De hecho, de corazón, de nuevo, se los agradezco. ¿Y por qué tanto énfasis en agradecerlo? Pues porque dice Geshe-la, yo soy un simple monje. Y el trabajo de un monje es que las enseñanzas progresen, que las enseñanzas sean estables, que perduren durante mucho tiempo. Y como estamos reunidos con esa finalidad, es decir, estamos reunidos para cumplir ese trabajo que llevan los monjes, por eso Geshe-la se los agradece. Además, también es verdad que para que este centro pueda continuar durante mucho, mucho tiempo, se lo debemos gracias a los socios. Y bueno, pues, cada vez que los socios, cada vez que estáis aportando un donativo, cada vez que lo estás haciendo, recordad que estás haciendo generosidad. Pero no cualquier tipo de generosidad, es generosidad del Dharma, porque estás colaborando para que pueda seguir expandiéndose las enseñanzas. Y es la mejor de las generosidades. No, también es verdad que para hacerse socio o para dar a tus nativos, no tienes que ser budista, no tiene nada que ver con el budismo. Por eso es muy fácil que también podamos involucrar a otras personas para que también desarrollen esta generosidad de dar el Dharma. Y dice Geshe-la, yo aquí les estoy hablando a oscuras, no sé realmente cómo está ni la situación. Yo solamente sé que cuando uno hace un donativo por una causa como esta, para que el Dharma pueda seguir subsistiendo, puede que inmediatamente en nuestro monedero haya menos dinero. Pero tengan la seguridad que el resultado de esa acción virtuosa va a ser mucho mayor. Y eso no se los tengo que explicar, porque ya lo conocéis, ya lo sabéis. De hecho, Geshe-la habla, pero también sabe que el hecho de que estén aquí reunidos, de que seáis socios, de que estéis colaborando, es porque saben que estáis haciendo una labor de generosidad, una labor de generosidad para que estas enseñanzas progresen. No se los tengo que recordar, porque de hecho ya lo sabéis, por eso están aquí, por eso sois socios. Y de hecho Geshe-la tiene la esperanza de que vayamos a mejor, de que vayamos prosperando. De hecho, ahora la imagen que tenemos es un signo auspicioso, es un signo de ir a mejor. Y no es porque Geshe-la le haya dicho a Steve que ponga ese dibujo. De hecho, no le ha explicado nada a Steve sobre el significado de este dibujo. Pero el solo verlo, recuerda que es un signo muy positivo para que este lugar y nosotros crezcamos. Porque se dice entre los tibetanos, dicen que si tú pones esta imagen en tu casa, es para que exista armonía entre la familia. Es de, en castellano creo que le llaman los amigos, los cuatro hermanos. Bueno, es que de hecho sería lo más apropiado de llamar en los cuatro hermanos. ¿Por qué? Aunque yo lo he escuchado con amigos, pero bueno. Bueno, dice Geshe-la, podemos llamarla amigos, pero lo más apropiado sería hermanos. De hecho, dice Geshe-la, tenemos muchos tipos de hermanos. Hermanos, barra, como ya dijimos, los hermanos enemigos, los hermanos de sangre y los hermanos de armonía. Y estos son los cuatro hermanos donde existe armonía. Bueno, la historia de esta imagen tiene que ver. Con el Buda, pero el Buda antes de que se convirtiera en un Buda, es decir, cuando era un Bodhisattva. Se dice que cuando era un Bodhisattva tomó cien renacimientos en estos lugares inferiores y cien renacimientos como rey. Y este es uno de sus 500 renacimientos que tuvo dentro de estos reinos inferiores, porque es un animal. Dice Geshe-la, bueno, la historia era en un lugar, pero ya se me olvidó cómo se llama, que está en la India. Ya se le olvidó cómo se llamaba ese lugar. Y el primero es un pájaro. Ese pájaro es la reencarnación, una de las reencarnaciones como Bodhisattva del Buda. El conejo, el conejo vendría siendo Shariputra. Y el mono sería Munghapu. Y el elefante es Kungabu. Era Kungabu, también era, bueno, ellos tres eran discípulos de Buda Shakyamuni. Y en una ocasión, pues estos cuatro se encontraron en una misma área. No, no, Aria, Mare. Es que Aria y Aria suena muy similar. Estos tres animales, de algún modo, representaban también a todos los, por ejemplo, el pájaro, a todos los demás pájaros, el conejo, a todos los conejos, a todos los conejos, el mono, a todos los monos, y el elefante, a todos los elefantes. Y ellos conservaban una ética muy, muy pura. Y entonces, parte de esa ética era el respeto hacia los mayores. Generar mucho respeto hacia los demás, especialmente hacia el más mayor. Pero para decir más mayor no es el que tenga más edad, pues el que tenga más conocimiento o el que tenga más cualidades. Entonces, estos cuatro decidieron, bueno, cuál es al que debemos de respetar, cuál es el más mayor de nosotros o el más anciano. Y entonces, el pájaro dice, yo, ¿por qué? Porque cuando yo llegué aquí, el lugar estaba vacío. Y entonces, se comió una fruta, se comió la fruta, le hizo digestión, hizo... Caquita, quería decir otra palabra. Y en esa caquita, pues estaba la semillita de la fruta que se había comido. Entonces, se quedó ahí en el suelo y salió y comenzó a florecer este árbol. Y entonces, el pájaro dice, bueno, yo fui el que planté la semilla. Y luego sale el conejo que dice, bueno, yo fui el que llegó después porque ya estaba la plantita ahí creciendo. Y cuando le estaban saliendo esas hojitas más fresquitas, yo me las comí. Y el mono decía, bueno, cuando yo llegué ya estaba un poco más grandecito el árbol. Y el elefante dice, cuando yo llegué ya el árbol estaba muy grande y yo me quedaba debajo de la sombra del árbol para protegerme del sol. Y entonces, si querían poner un orden, por eso al último estaba el elefante que debería respetar lo que era el mono, el mono al conejo y el conejo al pájaro porque el pájaro fue el primero. Y por el hecho de que estos cuatro, junto con toda la raza que ellos representaban, mantuvieron una ética muy, muy pura. Trataban de que esta ética también fuera seguida por los demás. Y el hecho de cuidar de una ética tan pura hizo que el lugar donde vivían fuera muy feliz, siempre en armonía y con todo lo que necesitaran. Y bueno, siempre hay un rey que decían, ya ven, qué bien va el país, gracias a mí. Yo estoy gobernando muy bien, yo estoy llevando muy bien las cosas, que por eso hay armonía, hay felicidad, no tenemos ningún problema. Bueno, el rey se echó todas las medallas en sí. Pero había una persona que tenía clar... De hecho, era un practicante que tenía clarividencia. Y le dijo, rey, no se emocione tanto, que no es gracias a usted que estamos también en este país, en este lugar. Es gracias a que estas cuatro razas de animales están cuidando de una ética. Entonces dice Gisela, bueno, esa es la historia. Y a lo mejor si nosotros cuidamos muy bien de nuestra ética, este lugar va, este país va a prosperar muchísimo. Gracias por ver el vídeo. ¡Gracias!